Pero que ilusión tendrá, solo falta poco tiempo, y todo el día que está cerca, la venida del Señor. Acabamos brindando los cielos de abrigar, cuando el piso vendrá, pasando en sus nubes, los muertos refundirán y se levantarán. Todos los que estemos aquí, tenemos transformados. Acabamos brindando los cielos de abrigar, cuando el piso vendrá, tenemos transformados. Acabamos brindando los cielos de abrigar, cuando el piso vendrá, cuando el piso vendrá. ¡El piso vendrá, cuando el piso vendrá, no el piso vendrá. N-バイ rin, abrigar.